¡Ah! ¿Qué has hecho? Eso no tenía que ocurrir. Está claro. ¿Qué pasa con mi avión? No hay problema. Podemos subir a cogerlo. No, Norman. Las ramas están muy altas. No si utilizamos eso. Mira, James. Si apila muchos troncos, podremos utilizarlos para llegar a la rama más baja. ¿Tú crees que es seguro? Pues claro, James. ¿Acaso a ti se te ocurre alguna manera mejor para bajar tu avión? ¡La rama no es muy estable! ¡Subiré a ayudarte, James! ¡Ah! 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 ¡Esto está muy alto! ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero por qué tengo que hacerte caso, Norman? ¡Ay! ¡No puedo mirar! Elvis, no puedes rescatar a Dolly si no puedes ver. ¡Quítate las manos de los ojos, Gretlinton! ¡Es tan ridículo! ¡Solo quiero bajar! ¡Ayuda! 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 ¡Es inútil! ¡Tom no está en la estación de rescate! ¡Puedo ver su helicóptero en el parque de bomberos! ¡Lo sé! ¡Oh, James! ¡Tengo una idea! ¡No, Norman! ¡Estoy harto de tus ideas! ¡Esta vez seguiré mi idea! ¡Pues date prisa, James! ¡Porque me duelen los brazos! ¡Ya verás! ¡Haré volar el avión con un S.O.S. hasta Pontipandi! ¡Pero no puedes volar el avión en Pontipandi, James! ¡Pero es una emergencia, Norman! ¡Ayuda! ¡Bajadme! ¡No quiero estar en el aire más tiempo! ¿Qué vamos a hacer? Situaciones de emergencia exigen medidas de emergencia. ¡Elvis! ¡Acuérdate de Dolly! ¡Necesita que la rescates! ¡Oh! ¡Dolly! ¡Por supuesto! ¡Me había olvidado de ella! ¡Vale, Sam! ¡Elvis al rescate! ¡Allá voy, Dolly! ¡Con cuidado! ¡Vale! ¿Qué es eso? ¡Las hogueras de San Juan! ¡El avión de James Jones otra vez! ¡Vale, Sam! ¡Tranquila, Dolly! ¡Te pondré a salvo antes! ¡Fuera! Lo siento mucho, Trevor, pero un bombero nunca está fuera de servicio. A no ser que esté fuera de servicio. Vaya, estaba deseando hacer la foto de grupo con mi cámara. Supongo que no puedo hacerle fotos a usted, jefe de Parque Steel. Bueno, por una foto rapidita, no pasa nada. Bueno, ¿qué cosas habrá pescado Mandy? Aparte de la ballena. Una estrella de mar, un cangrejo... ¡Nada más! ¡Tiburón! ¡Ahí está Sam! ¡Rápido, Sam! ¡La ballena necesita ayuda! ¡Sigue, Penny! ¡Será mejor que bajes! ¡Guíanos, Mandy! ¡Oh! ¡Espero que la ballena esté bien! ¿Seguro que no es un tiburón? ¡Sí! ¡Es una ballena! ¡Y las ballenas no son agresivas, Norman! ¡Oye, Sam! ¿Y cómo vamos a conseguir devolverla al mar? ¡Faltan horas para la pleamar! ¡Ya sé! ¡Podemos empujarla! ¡Pesa mucho, Norman! ¡Y podría lastimarse, tonto! ¡Se salvará! ¿Verdad, Sam? ¿Te he fallado alguna vez, Mandy? No. ¡Necesitaremos la Neptuno, Penny! ¡Vale, Sam! ¡Hola, Tom! Bien. Ahora finja que está apagando un gran incendio. Un... Un incendio enorme. ¡Oh! Muy bien. ¿Ah, sí? Eh... ¿Podría ponerle un poquito más de... ¡Uh, jefe! ¡Apágate, fuego! ¡Apágate! ¡Eso es! ¡Sí! ¿Qué tal ahora una foto con el hacha? Podría deslizarme por la barra, si quieres. ¡Uh! ¡Excelente! ¡Muy buena idea! ¡Muy buena! ¡Muy buena idea! Tranquila. Pronto volverás al mar. Ya es hora, Mandy. ¡Cuidado, Norman! Sé lo que hago, mamá. ¿Me estás salpicando? ¡Norman! Tranquila. Ahora tengo que izar la vela. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Vamos a volcar! ¡No, ni hablar! Listo. Ya la he izado. ¿Ves? Te dije que era buena. ¡Ay! ¡Vamos a volcar! ¡Ayuda! ¡Vamos a volcar, Norman! Tranquila. Si remo un poco, nos estabilizaremos. ¡Ay! ¡Oh! ¡Mira lo que me has hecho hacer! ¡Ay, Norman! ¡Llévame a tierra! ¡No me gusta! ¡Me mareo! No lo entiendo. ¿Por qué no vuela? Sí, hay viento suficiente. ¿Necesita ayuda, jefe de Parque Steel? ¿Yo? No, no necesito ayuda. No, solo estoy probando la cometa para ver qué puede hacer. Yo podría enseñarle. ¡Vaya! Me deja espasmado. ¡Estamos muy lejos! ¡Y el mar está muy picado! ¡Llévame a tierra, Norman! ¡Se está levantando un temporal! No es para tanto, mamá. Relájate. ¡Estamos dando vueltas en círculo, Norman! ¡Eso es! ¡Porque solo tengo un remo! Creo que voy a vomitar. Será mejor que llames para pedir ayuda. ¿Llamar? ¡No puedo llamar! ¡No he traído mi móvil! ¡Pues haz señales! ¡Ayuda! 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 ¡Por favor, ayuda! ¡Va a vomitarme encima! ¡No os preocupéis! ¡Tranquilos! ¡Voy hacia allí! ¡Puedo hacer que se eleve como un águila! ¡Mire! Sí, muy bien. Pero creo que ahora me toca a mí. ¡Pero yo aún no he probado! ¡Es mi cometa! Bueno, la cometa de mi sobrino. ¡Dámela ya, por favor, Mandy! ¡Se ha atascado! No es problema. Le puede pasar a cualquiera. Ha ocurrido eso porque la he volado muy alto. ¿Sabéis? La escalera se ha roto. ¿Y ahora cómo diablos voy a bajar de aquí? Iré a decirle a mamá que pida ayuda. ¡Oh, no! ¡Mike Flood ha entendido su cocina! ¡Al juego en la casa de los Flood! ¡Ir tan rápido como podáis! Creo que han salido todos en Júpiter. Sí. Ahora soy como un bombero de verdad. Y todo gracias a mi radio. ¡Vas llamando a Júpiter! Ya está otra vez. ¿Pero es? No sé si deberías escuchar. La cocina de Mike Flood se ha incendiado. ¡Tenéis que ir tan rápido como podáis! ¡Estamos en camino, señor! ¡Bombero James al rescate! ¡Pero James! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡Parece un incendio! ¡Ah! ¡Y Mike podría estar dentro! ¡Tengo que avisarle! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Mike! Sí, jefe de Parque Steel. Estoy fuera sano y salvo. Muy bien. No entres en la casa. Podría ser peligroso. Muy peligroso. Mike, ¿has visto a James? No, Sarah. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado! ¡Está en la casa! ¿Qué está? ¿Dónde? ¡Oh, no! Tranquila. Ahí viene Sam, el bombero. Él sabrá qué hacer. ¡Oh, bombero Sam! ¡James está dentro! ¿Qué? No hay tiempo que perder. ¡James! ¿Dónde estás? ¡En el cuarto de Star! ¡No encuentro la salida! Elvis, desconecta la electricidad. Iré a buscar a James. Iré. ¡Dame la mano, James! ¡Yo te guiaré! ¡Oh! ¡Gracias a Dios! ¡El fuego ya está apagado! ¡Gracias, Sam! ¡No volveré a escuchar mi walkie-talkie! ¡Ah! ¡Por eso siempre llegabas antes que nosotros! ¡Cogías nuestra señal de radio! ¡Lo siento! ¡Es que yo quería ser bombero como tú! ¡Pero creo que ya no quiero! ¡No te precipites, James! ¡Un chico valiente como tú podría ser un excelente bombero! Sí, sí. Pero primero necesitas formarte bien. Y entre tanto, podrías echar una mano en el parque de... ¡Guau! ¡Mirad cómo vuela! ¡Ay, qué lista es mi Norman! Bien, ¿cuándo se abre el pequeño paracaídas? Eh... ¿Paracaídas? ¿Quieres decir que no tiene paracaídas para aterrizar? Eh... No. ¡Norman Price! ¡Se dirige hacia la calle Mayor! ¡Corred todos! ¡La calle Mayor! ¡La tienda de la señora Price! Voy a llamar a Sam el Bombero. ¿Qué? ¿Un cohete descontrolado se dirige a la calle Mayor? ¡Oh, no! ¡Adelante, Sam! ¡Un cohete se dirige a la calle Mayor! ¡Esto no es un simulacro! ¡Aplaza el lanzamiento hasta que volvamos, Mike! Menos mal que estamos entrenados, ¿eh, Elvis? ¡Sí! ¿De dónde habrá venido ese otro cohete, Sam? ¡Oh! ¿Del espacio exterior? ¡Esto lleva el sello de Norman Price por todas partes! ¡Oh, no! ¡Mi tienda! ¡Norman! ¿Qué has hecho? ¡Las hogueras de San Juan! Elvis, ocúpate de las mangueras. Penny, asegura la zona. ¡A la orden, Sam! ¡Todo el mundo atrás, por favor! ¡El cohete podría ser peligroso! Así que el cohete es tuyo, ¿eh, Norman? ¡No! ¡Sí! ¡Fue un accidente! ¡Vale! Pero ahora necesito saber cómo hiciste el cohete. ¿Tiene algún componente peligroso? No lo recuerdo. Solo hice lo que decía aquí. Bueno, más o menos. ¿Seguro que no le pusiste nada más? No, eso es todo. No le puse nada más. Es una simple botella cohete. Solo que es muy grande. Creo que no habrá problemas. Lo siento. Pensé que podría construir un cohete tan guay como el de Mike. Mike se ha pasado años estudiando los cohetes y sus técnicas de construcción. No es algo que se pueda aprender en un día. Lo sé, Sam. Y ahora he estropeado el lanzamiento de Mike también. No necesariamente. Cuando hayamos comprobado que la tienda es segura, podremos subir a los acantilados. ¡Normal! En un lugar del parque he escondido una bote igual que esta. Eh... Radar la buscará y la encontrará utilizando su nariz ultrasensible. Bien, busca, chico. Aquí está, amigos, el orgullo de Pondy Pondy y el bombero Elvis. Venga, James. Nos meteremos en un lío. ¡Qué va! Todo el mundo está afuera viendo a Radar. ¡Woohoo! ¡Yaa! ¡Ay! ¡Bien, Radar! ¡Tiene la bota! ¡Tiene la bota! ¡Tiene la bota! ¡Bien, Radar! ¡Oh, es muy listo! ¡Es adorable, ¿verdad? ¡Ay, mira! Vale, ya basta, Radar. Sí, alguien tiene que ponerse esa bota, ¿no? Sí, señor. Devuélveme la bota a Radar. ¡Venga, vamos! Ahora, antes del rescate en la torre, os recuerdo que tendréis que permanecer detrás de la cinta. La seguridad es lo primero en el parque de bomberos de Pondy Pondy. Podemos irnos ya. ¿No quieres jugar al jefe de parque? ¡No! ¡Vale, agonías! ¿Qué tal si vemos el rescate en lo alto desde el mejor sitio de todos? ¡Ja! ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué? ¿Ahí arriba? ¡Sí! Paso de estar detrás de la cinta. Lejísimos de la acción. ¡Ay! ¡Es una emergencia! ¡Hay un incendio en la torre! ¡Pero no te mangas! ¡Aquí vienen Sam, Feli y Elvis al rescate! ¡Basta! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Eso bien! ¡Muy bien! ¡Eso bien! ¡Eso bien! ¡Guau! ¡Esto es Chachi! ¡Levántate, James! ¡Nos acercaremos un poquito más! ¡No puedo moverme! ¡Necesitarán ayuda aérea! ¡Aquí llega Don Thomas en su helicóptero! ¡Tranquilo, James! ¡Ayuda! 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 ¡Mire, señor! ¡Oh, no! ¡Qué hermosura, eh! ¡Mira el enorme agujero que ha dejado! ¿Vas a remover el compost, papá? ¡Es que Sam dijo que... ¡Ahora no, Mandy! ¡Estoy muy ocupado! ¡La exposición de flores y plantas va a empezar! ¡Mira eso! ¿No te parece increíble? Lo siento, señora Tomate, pero no creo que gane el primer premio. ¡Buenas tardes a todos! Sí. ¿Dónde está mi tomatera, Elvis? Ah, bueno, la he... La he... La he puesto a la sombra para que no se seque, señor. ¡Oh, buena idea, Cridlinton! ¡Hola a todos! ¿Dónde ponemos el berro hortelano, Mike? Por aquí, por favor, Bronwyn. ¿Sabéis cuándo va a venir Sam? Está enrollando las mangueras en el parque de bomberos. Pero no tardará en llegar. Bien, acercaos todos. Me gustaría daros la bienvenida a todos a mi exposición de flores y plantas. Gracias. He dedicado mucho tiempo a organizar este evento y me enorgullece decir... ¡Papá! ¡Papá! ¡El montón de compost! No interrumpas, Mandy. Me enorgullece decir que todos mis esfuerzos... ¡Papá! ¡Mira! ¡Está ardiendo! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Llama! ¡Ama el bombero! Un montón de compost arde en casa de los Flot. Solo estamos tú y yo, Sam. Los demás se han ido a la exposición de flores y plantas. Y allí es donde tenemos que ir. ¡Vamos! ¡Que no se acerque nadie! ¡Dejádselo a los profesionales! Sam y Penny están en camino. ¡Son ellos! ¡Vamos! La familia Jones otra vez. Se han quedado tirados en el barco de Charlie. ¡En marcha, Penny! Oye, creo que no estás bien para ir, Penny. Tal vez debería ir yo, señor. Lo siento, Cridlinton, pero Penny es la experta. Tendrá que coger la Neptuno. Oye, me ocuparé de esta emergencia y después me iré a casa. Vale. Nunca había oído tanto ajetreo. Es inútil, Radar. No puedo quedarme aquí ni un segundo más. Puedes hacerlo, Penny. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Es inútil. Estoy poniendo en peligro a todo el mundo. Lo siento mucho, señor, pero estoy demasiado enferma para hacer este rescate. Tendrá que llamar a Sam. Vale, Penny. Quédate donde estás. La ayuda está en camino. Elvis, dile a Tom que lleve el helicóptero al muelle. Le diré a Sam que se reúna con él allí. Bien, señor. ¿Sam? Sí, señor. Dios santo, qué rapidez. Me presento para el servicio, señor. ¿Cuál es la emergencia? ¿Por qué se ha detenido la Neptuno? Algo va mal. ¿Qué ocurre? ¿Estás herida? No. Pero creo que tengo fiebre. ¡Ah! ¡Ach! Hmm. Te sacaremos de aquí. ¡Perdonad el retraso! Penny se ha puesto enferma. ¿Se pondrá bien? Se pondrá bien. Ahora desengancharé la hélice y os remolcaré hasta el puerto. ¡Perdad! Lo siento mucho. Hoy debería haberme quedado en casa. Aunque admiro tu sentido del deber, te has arriesgado poniéndote a ti y a otros en peligro. Lo sé. No lo volveré a hacer, señor. Perdóname, Sam, por haberte hecho venir en tu día libre. Pero si ya venía hacia aquí. Es difícil desconectar cuando tienes el mejor trabajo del mundo. ¡Tienes razón, Sam! ¡Salud! ¡Salud! ¡Pescar! A la orden, señor. No ha picado ni uno en toda la tarde. Bronwyn se llevará un buen disgusto. En fin. Será mejor que regresemos. ¡Oh, oh! ¡Eso no suena bien, Charlie! ¡Oh, oh! El depósito de gasoil está vacío. Menos mal que tengo una lata en la cabina. ¡Tengo uno! Bien. Pues recoja el sedal, jefe de Parque Steel. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Pasa de la arma! ¡Oh! ¡Ah! ¡Fuego! Atrás, Charlie. Aseguraré la zona. Dirige el chorro hacia la base del fuego. ¡Buen trabajo, Charlie! El motor está quemado. Habrá que llamar para pedir ayuda. ¿Incendio en el mar? Charlie y el jefe Steel a la deriva. ¡Vienes conmigo, Penny! Quédate aquí al frente del parque, Elvis. Hay un incendio en el mar. ¡De acuerdo, Sam! ¡Buena suerte! ¡Buen trabajo! Todo recto, Penny. ¡Agárrate bien, Sam! Hola, Charlie. ¿Qué ha pasado aquí? Me temo que ha sido culpa mía, Sam. Puede que no sea el mejor marinero del mundo. Pero cuando hubo que mantener la calma en una crisis, estuvo a la altura de las circunstancias. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Estoy atrapada! ¡Viene de los acantilados! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aquí arriba! ¡Oh! ¡Es Penny! ¡Gracias a Dios que estáis aquí! ¡Estoy atrapada! Alguien tendrá que ir a buscar ayuda. Un momento. ¿Qué es lo que tienes ahí? ¡Oh! Es una bengala. ¿Qué? No deberíais jugar con eso. La encontramos. Iba a... a dársela a Sam el bombero. Buena chica. Pero en este momento es justo lo que necesito. Mandy, ¿puedes tirármela? ¿Yo? ¡Oh! ¡Vale! Excelente tiro, Mandy. ¡Tambores patientes! ¿Dónde diablos está esa bengala? ¡Ha salido de los acantilados! ¡Será mejor que llame a Sam el bombero! ¡Una bengala de emergencia en los acantilados! Tom ha visto una bengala de emergencia, Sam. Alguien debe estar en peligro en los acantilados. Tom irá en el helicóptero. ¡Ah! ¡Gracias a Dios! ¡Ahí está Tom! ¡Y aquí Sam el bombero! ¡Es Penny! ¡Está ahí arriba! ¡Tienes que ayudarla! ¡No te preocupes, Mandy! ¡La salvaremos! ¡Tom! ¡Baja el arnés doble! Tranquilo, Tom. Se quita voy. ¡Quiero decirlo bajo! ¡Vale, Tom! ¡Súbelo! ¡Despacio! ¡Vale, Tom! ¡Hurra! ¡Woohoo! ¡Lo he hecho! ¡Muy bien, Sam! Menos mal que encontraste esa bengala, Mandy. Hiciste bien en no lanzarla. Enhorabuena, Mandy. Eres una heroína. Oh, bueno, yo dije desde el principio que no deberíamos lanzarla ni de broma. Después de todo, no son fuegos artificiales, ¿vale? ¡Perfecto! ¿Cuándo va a venir la gente? ¡Me muero de hambre! No tardarán en llegar. Ya sé. Que Norman nos cuente un cuento de fantasmas mientras esperamos. Está bien. Pero esto no es un cuento. Es una historia que ocurrió de verdad. Sí, Norman. Venga, empieza ya. Era una noche de Halloween, oscura y tormentosa. El fantasma de Pontypandy vagaba por las calles desiertas, arrastrando sus cadenas y aullando. ¡Aú! Más que un fantasma, parece un perrito. El fantasma, todo vestido de blanco, subió la colina hasta la casa donde solía vivir. Esta casa... Atravesó la pared y entró en el cuarto de estar. Después se acercó hasta la ventana y se quitó la cabeza. ¡No, no, no, no! Y ahí lo tenéis ahora. Mirándoos. ¡Vamos! Os reto a que os deis la vuelta a mirar. Vale. ¡Oh! ¡Está ardiendo! ¡Llama a Sam el bombero! ¡Oh! ¡Un incendio en casa de Mike Flood! ¡Hay un incendio en casa de los Flood! ¡No os prisa! ¿Es la hoguera de Mike Flood, señor? Probablemente. Supongo que se ha descontrolado. De todas formas, teníamos que ir allí al acabar la jornada, señor. Sí. Así que... yo también iré con vosotros. ¡Aquí estás, Sam! La hoguera, ¿no, Mike? No, el fuego está en el cuarto de estar. ¡Poneos las máscaras antigas! ¡Oh, Trevor! Creo que serás el rey de las barbacoas de Pontipan. ¿Quién quiere probar mis langostinos? Están listos y a punto para comer. ¡Oh! ¡Qué rapidez, Tom! ¡Oh, sí! ¡Mmm! 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 ¡Mmm, muy ricos! ¡A comer salchichas! ¡Guau! Esto es una bombona de gas. Algunas barbacoas utilizan gas en vez de carbón para cocinar suculentas y deliciosas salchichas. ¿No hay que mantener las bombonas lejos del fuego, señor? Así es, Sam. Si se calientan demasiado, pueden explotar. Aún no es hora de ir a la barbacoa, señor. Bien, ¿y ahora quién es el rey de las barbacoas de Pontypandy? Es muy difícil decidirlo. Yo sigo con hambre. Debería comer más y así sabría que está más rico. Nosotros también queremos. Estamos hambrientos. Tranquila, Bronwy. Os puedo preparar mis langostinos antes que Trevor sus salchichas. Eso ya lo veremos. Subo el gas y puedo cocinar aún más rápido. Es muy ingenioso. No es para tanto. Solo tengo que echar más carbón y podré cocinar más rápido también. No es problema. Subo el gas a tope. Y yo echo todo el carbón de una tacada y asunto arreglado. Te demostraré quién es el rey de las barbacoas de Pontypandy. Ah, ah. Tío, creo que te has pasado. ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Quieto ahí, Norman! Será mejor que llamemos a Sam el bombero. La barbacoa de Trevor Evans ha incendiado un árbol. Incendio de barbacoa en el merendero. Espero que hayáis estado atentos en la clase de esta mañana. Bien, Elvis. Parece que comerás esas salchichas antes de lo que pensabas. Espero que aún queden algunas, Sam. Creo que vamos a necesitar dos mangueras, Penny. Vale, Sam. ¡Bien, Elvis! ¡Abre el agua! ¿Qué? ¡Sam! ¡Mira! No sé si te has dado cuenta, pero hay una bombona de gas. ¡Podría explotar! Buena vista, Elvis. Mantén a todo el mundo a una distancia segura mientras no esté controlado el incendio. Vale, Sam. ¡Todo el mundo atrás, por favor! Penny, ropí a la bombona de gas para refrescarla, mientras yo apago el fuego. Tranquilo, Sam. Estoy en ello. ¡Listo! ¡Apagado! ¿Podemos ir a ver si quedan salchichas y langostinos extra, bombero Sam? Lo siento, Norman. Las bombonas de gas mantienen el calor muy... Allá voy. Así. Despacio. ¡Qué difícil! ¡Ayuda! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No te preocupes, Elvis! Es tan fácil como caerse de un tronco. ¡Ah! ¡Oh! Lo siento, tío. Lo siento, tío. No he estado muy acertado. ¿Por qué no intentas pensar en algo que te relaje? Algo que te guste mucho. Cantar. Me... Me chifla cantar. ¡Oh, sí! Lo había olvidado. Estoy en lo alto, hacia el suelo miro. Me protejo la coronilla, por si me hago papilla. No. No. Sí, así está bien. ¿Puedo tentarte? Yo... ¿Dónde se habrá metido Norman? Espero... Espero que esté bien. Seguro que está escondido. Es uno de sus jueguecitos. Quiere que le encontremos. ¡Norman! ¡Norman Price! No puede estar lejos. ¿Te apetece pedir un deseo? Vale. Ahí va. Bien. ¿Y qué has pedido? Oh, no puedo decírtelo, Dillis. El deseo no se hará realidad. ¡Oh, anda! No. Dímelo, por favor. ¡Dile lo que has pedido! ¡Y sácame de aquí! ¡Ah! ¡Habla! ¡El Pozo de los Deseos! ¡Habla! ¡Soy yo, Mabá! ¡Estoy atrapado! ¡Norman! Será mejor que llame a Sam, el bombero. ¡Oh, no! ¡Norman Price se ha caído al viejo pozo! ¡Chico atrapado en el pozo que hay camino del valle! ¡Date prisa, Sam! ¡Podría estar escaso de comida! No podemos utilizar el trípode para bajar. Está en lo alto de la torre de entrenamiento. Tardaríamos mucho en bajarlo. Parece que tendrás que bajar en Rappel, Sam. ¡Suerte, tío! ¡Toma, Norman! ¡Para reponer fuerzas! ¡Gracias, mamá! ¡Estamos llegando, Penny! ¡Es Sam! ¡Está aquí! ¡Sácalo, Sam! ¡Dime que lo harás! ¡Claro que lo haré, Dillis! ¡Está arriba! ¡Ya sé! ¡Cerraré la tubería con cinta! ¡Oh, porra, suelta! ¡Se me ha pegado! ¡Ajá! ¡Usaré el cubo para achicar agua! ¡Oh, no! ¡Tenía que haberla arreglado antes! ¡Ahora estoy atrapado! ¡Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro! ¡Cinco patatas, seis patatas! ¡Siete patatas más! ¡Cuatro freiré! ¡Y muchas más tendré! ¡Oh! ¡Sí! ¡Muy bien, Dillis! ¡Qué raro! Pensé que Mike ya estaría aquí preparándose para su gran dúo con Elvis. ¡Si queréis, canto otra! Mejor vamos a buscar a Mike. Está reparándome una gotera. ¡Oh! ¡Eso es más que una gotera, Bronwyn! ¡No se puede abrir la puerta! Mike aún no arregló la manilla. ¡Bronwyn! ¡Eres tú! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Estoy atrapado con León en el sótano y se está llenando de agua! ¡Oh, León! ¡Será mejor que llame a Sam el bombero! León está atrapado en un sótano inundado y Mike está con él. ¡Sacadme de aquí e iremos a rescatarlo! ¡La puerta está atascada! ¡Tení tiene razón! ¡No puedo abrirla! ¡Pero puede utilizar el hacha! ¡No! 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 ¡No os preocupéis por mí! ¡Ida a rescatar a Mike! ¡Los ciudadanos son lo primero! ¡Bien! Si usted lo dice, señor... ¡Venga, chicos! ¡Vamos! ¡Buena suerte! Espero que Mike esté bien. Tiene que cantar conmigo nuestra canción. Tranquilo, Elvis. Seguro que está bien. ¡Seguidme! Bien, está ahí dentro, ¿no? Vale. Mike, aléjate de la puerta. Voy a romperla con el hacha. De acuerdo, Sam. Métete aquí, León. Así no te mojarás. ¿No deberías cerrar el agua? ¿O preparar la bomba? Cada cosa a su tiempo. Primero tenemos que asegurarnos de que Mike no corre peligro. Mike, ¿estás ya a una distancia segura? Eh, sí, Sam. Agárrate, Mike. Rápido. No sé cuánto tiempo podrá resistir. Ah, que no cunda el pánico, señoras. Ya estoy aquí. Tengo años de experiencia en este tipo de cosas. Listo y capaz, siempre estoy. Eh, ¿no deberíamos empezar por bajarlo, señor? ¿Qué? Sí, claro. Por supuesto. Preparad la escalera mecánica. ¿No deberíamos estabilizar antes a Júpiter, señor? Sí, estabilizadlo. Porras. ¿Qué? No puedo salir. Oh, no. Estoy atrapado. ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡No hay nadie! ¡Ayuda! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¿Subo a ayudarte, Sam? Me arreglo bien solo. Gracias, señor. No te preocupes, Mike. Te bajaré en menos que canta un gallo. Por cierto, lo que me recuerda la vez que un gallo se quedó atrapado en la torre de una iglesia. Sí. Pasaba con el autobús y lo vi así. Oh, ¿no puedes sacar la cabecita, tesoro? Lo he intentado, mamá. Son las orejas, ¿sabes? Norman, das más problemas que un mono en moto. Creo que es hora de llamar a Sam, el bombero. Sí. Hoy me he acordado de ponerme la camiseta de franela. Tengo que colgar, mamá. ¡Norman tiene la cabeza atrapada en una reja! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Estoy llegando, Mike! ¡Tranquilo! Rápido que tengo prisa. Bien dice el refrán. ¿Qué? ¿Otra emergencia? ¿Cómo dices? ¿Un niño con la cabeza atrapada en una reja? No os preocupéis. Puedo ocuparme de eso yo solo. A no ser que necesitéis que me quede a ayudar. ¡No! Vaya, señor. Nosotros acabaremos aquí. Papá está a salvo. ¡Está a salvo! Gracias, Sam. Oh, gracias, Sam. Antes de bajar, ¿te importa si coloco la antena? Apártense. Por favor, dejen paso al jefe. Esas flores están bien, pero no son pensamientos de Ponty Pandi. ¿Pensamientos de Ponty Pandi? ¿Qué es eso? Son las flores favoritas de mamá. Le encantaría tener un jarrón de ellas en la mesa a la hora del té, pero yo estaré muy ocupado limpiando mis botas. Tal vez yo podría traérselas. Gracias, pero solo puedes cogerlas en las montañas. Oh, es una pena. Te he dibujado un mapa, mira. Genial. Sí, no te preocupes. Estarás de vuelta a la hora del té. Venga. Bien, allá va. ¡Un momento! ¡La tengo! Es un trozo de lechuga podrida. Creo que lo que necesitamos aquí, Elvis, es trabajar en equipo. Bien, Penny. Yo sujetaré la linterna mientras tú le indicas a Elvis. Un poco a la derecha. No, no, a la izquierda. Casi estás. ¡Oh, la tienes! Ahora sube el gancho lentamente. ¡Sí! Voy a buscar el pastel. Creo que estoy un poco perdido. A ver. Vaya, ¿cuál será el camino? Estoy seguro de que ya he pasado por ese tronco. ¡Eh, un momento! Eso parece una flor roja. Vaya, solo es un trapo viejo. ¡Socorro! ¡Ay, ay, ay! ¡Socorro! ¡Ayuda! Le enseñaré a mamá lo ordenado que es Derek. Un momento. Bombas fétidas, una mosca de mentira. Y si no me equivoco... Y si no me equivoco... ¡Una serpiente sorpresa! ¡Clásico! El pillín de Derek. Debajo de todo ese orden y pulcritud, es un bromista como yo. Puede que no sea tan malo como pensaba. Espero que vuelva pronto para jugar con todas estas cosas. En realidad, hace mucho que se ha ido. Espero que esté bien. No debería haberme inventado esa historia sobre los pensamientos de Ponty Pandi. ¿Y si está atrapado en las montañas? Podría estar en peligro. Será mejor que le diga a mamá que llame a Sam, el bombero. Él sabrá qué hacer. ¡Oh, no! ¡El primo de Norman Price se ha perdido en las montañas! ¡Oh! El pastel tendrá que esperar. ¡Es Sam el bombero! ¡Sí, y ahí viene Tom! ¡Guay! ¿Estáis bien? Me siento un poco débil. Me vendría muy bien comer un sándwich. Ahora no, Norman. Supongo que ya es muy tarde para ir a tu programa. ¡No si vas en helicóptero! ¡Sube, Elvis! ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Como una superestrella de verdad! ¡Elvis! ¡Espera! ¡No olvides esto! ¡Buena suerte! ¡Te veremos pronto! ¡Gracias! ¡Me incorporaré al servicio por la mañana! ¡Este maldito pájaro se está comiendo mis sándwiches! ¡Es una curruja de crista escarlata! ¡No te muevas, Norman! ¡Buena suerte! ¡Y ahora recién llegado de Ponty Paddy... ¡Elvis Green Linton! ¡Esta canción se la dedico a mis amigos de Ponty Paddy... ...especialmente a Sam el bombero y a Penny! Y por supuesto... Al jefe de parque es Steve, los mejores compañeros del mundo. ¿Habéis oído eso, chicos? Gritlinton ha dicho mi nombre. Canto mis canciones hasta que no puedo más. Pero nunca olvido que ante todo soy bombero. Tinkalin, tinkalin, son unas trufas más. Porque todo el mundo sabe que ante todo soy bombero. ¡Sí! ¡Ese es mi chico! ¡Papá! ¡San el bombero va al rescate y no se detendrá ni un instante! ¡Ya lo ves! ¡San nuestro héroe es! ¡Lo siento! ¡Yo también lo siento! ¡Ya podéis salir! Tenemos unos problemillas, señor. Lo siento, Sam. Sabía que te fallaría. Solo tienes que cogerle el ritmo, Dilis. Di algo que te ayude a concentrarte. Una rima. Oh, ¿qué tal? Manjares finos en el ultramarinos. Bueno, vamos a intentarlo. Manjares finos en el ultramarinos. ¡Muy bien, Dilis! Manjares finos en el ultramarinos. Manjares finos en el... ¡Correr a tres patas es agotador! Bueno, podemos descansar. Vamos ganando. Y sé cómo podemos seguir ganando. Fíjate, Mandy. ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Ya te rindes, Norman? ¡Oh, no! Solo os estoy dando ventaja. ¡Vamos, Elvis! ¡Es por ahí! ¡Deja de tirar, James! ¡Eres tú que estás empujando! ¡No, tú estás tirando! ¡Ah, listo! Y mamá y Sam vendrán kilómetros a la zaga. Oye, ha sido una trampa horrible. Como dije, yo no voy a perder esta carrera. Manjares finos en el ultramarinos. Manjares finos en el ultramarinos. Manjares finos en el... ¡Está chupado! ¡Ah! La señal indicaba este camino. Manjares finos en el ultramarinos. Manjares finos en el ultramarinos. Manjares... ¡Oh! ¡Ay! Norman y Mandy no han descansado. Pero nosotros podemos, ¿no? No puedo dar ni un paso más. Vale. Descansaremos un momento. ¡Eh! Pensé que ibais delante. Nosotros también. Una de esas señales apuntaba en la dirección equivocada. ¡Qué raro! Nosotros hemos llegado bien. ¡Oh! Lo siento, Sam. Últimos otra vez. La carrera aún no ha acabado, Dillys. ¿Quién sabe qué podría ocurrir? ¡Oh! No puedo andar bien. Deberíamos volver. ¿Qué? ¿Y perder? Te lo dije, Mandy. Quiero mi nombre en ese trofeo. ¡Ah! 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 ¡Feliz cumpleaños, señora Price! ¡Oh! ¡Hola, James! ¡Qué detalle que te hayas acordado! Eh... ¿Va a salir hoy? No. ¡Oh! Bien. Eh... Pensé que le gustaría tener ayuda en la tienda por su cumple. ¡Vaya gracias, James! ¡Me encantaría! ¡Buen chico, James! Aunque... No sé por qué no te está ayudando Norman. ¡Oh! Ya conoce a mi Norman. Está muy ocupado. Muy ocupado. ¿Para recordar el cumpleaños de su madre? ¡Bobadas! ¿Estás segura de que será lo bastante grande? Sí, Norman. ¿No crees que está muy líquida? ¡No, Norman! Creo que necesitas un poco más de esto. ¡Oh! 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 ¿Qué haces? ¡Mira qué desastre! Bueno, no puedes hacer un pastel sin romper algunos huevos. O eso era una tortilla. ¡Se acabó! ¡Hazla tú! ¡Estoy harta! Está bien. Si no te importa el cumple de mi mamá, entonces lárgate. ¡Oh! Mandy, ¿a dónde vas? ¡Lejos del mandón de Norman! Ah, pero... Ah... Llámame cuando quieras que meta el pastel al horno, Norman. ¿De acuerdo? Está listo. Puedes meterlo ya, Mike. Ah, bien. Avísame cuando esté listo y vendré a sacarlo. Estaré en mi taller. De acuerdo, Mike. Un par de horas debería bastar. Bien. Será mejor que vaya a ver cómo lo lleva Sarah con el senador. Ya he pulido los pepinos, señora Price. ¿Qué hago ahora? ¡Nada! Gracias, James. Tengo que ir al Café Pez para coger un buen trozo de fletán para mi cena de cumpleaños. ¡Ah! No puede salir, señora Price. Hoy... Hoy no hay pescado. ¿Ninguno? No, ninguno. Todos los peces se han ido de vacaciones. ¿Sabe? ¿Los peces se han ido de vacaciones? ¿Los peces? Traigo unas luces de Navidad y un reproductor de cedes. ¿Quieres darte prisa? ¿Quieres darte prisa? Pensé que ya lo tendrías montado. Norman, estas cosas llevan tiempo. Eso ya lo veremos. ¡Ah! ¡Suelta! ¡Dámelo! Muy bien, Norman Price. ¿Sabes? Esto no habría ocurrido si no fueses tan lenta. ¡Se acabó! Puedes montarlo tú solito, cascarrabias. Bien. Vete. No necesitamos tu ayuda, ¿verdad, Lanitas? ¿Lanitas? ¡Eh! ¡Ayuda, Sam! ¡Estamos aquí! ¡Es la furgoneta de Mike! ¡Oh! ¡Eres genial, Radar! ¡Lo has conseguido! ¡Mike! ¿Estás bien? Estoy bien, Helen. Pero no puedo salir. La puerta del acompañante sigue atascada. ¡Oh, Mike! Bien. Atrás todos, por favor. Penny, lleva una manguera hasta la parte delantera de la furgoneta de Mike por si se incendia. Tendremos que sacarte de ahí, Mike. Penny, trae las tenazas hidráulicas. ¿Cómo ha ocurrido? No me extrañaría que un par de ovejas fugitivas hayan tenido algo que ver. Sí. Intentaba llevarlas a su redil. Con radar, ¿eh? Te dije que no era un perro pastor. Lo sé. ¡Vamos, Mike! ¡Dame la mano! ¡Oh, gracias, Sam! ¡Oh, Dios mío! Ojalá pudiera arreglar las cosas. Será mejor que llame al parque para advertirles de las ovejas. Bien. Buenas noticias. Mike Flood tuvo una emergencia, pero ya está a salvo. Muy bien, por radar. Es un... ¡héroe! Sean dijo algo de unas ovejas fugitivas. ¡Señor! ¡El hipo! ¡Está curado! Mike dijo que necesitaba un susto. ¡Oh, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Al rescate! ¡Y no se detendrá! ¡Ni un instante! ¡Ya lo ves! ¡San nuestro héroe! ¡Es! Cuando oye la señal Sam se pone a trabajar Y si algo no va bien Nada tienes que temer